Bueno, ¿le han pedido un texto en el que tenga que usar marcadores textuales o conectores? ¡Fácil! Bueno, los marcadores textuales o los conectores son palabras o expresiones que nos sirven para unir ideas dentro de un texto. Estos marcadores textuales cumplen una función. Por eso les voy a mostrar aquí la clasificación de los marcadores textuales y algunos ejemplos. ¡Atención! Bueno, no piense que los marcadores textuales solamente se usan en algunas partes del texto porque se pueden usar desde el inicio hasta el final del texto dependiendo de la intención que se le quiere dar. Vamos a empezar con los marcadores textuales o conectores de inicio. ¿Qué hacen estos marcadores textuales o conectores? Me dan entrada o introducen el tema. ¿Cuáles expresiones podría usar como marcadores textuales para iniciar? El objetivo de este texto es, para empezar este texto, antes de empezar, es necesario, este texto trata de... Bueno, también hay marcadores textuales o conectores que me ayudan a representar un orden. Vamos a llamarle marcadores textuales de orden. ¿Y cuáles puedo usar? Después, además, en primer lugar, primeramente, en segundo lugar, etc. Veamos ahora marcadores textuales o conectores que usemos para demostrar algo. Vamos a llamarle demostrar. Podemos usar los siguientes, es decir, en otras palabras, lo que significa que, dicho de otro modo, cabe destacar que... etc. También existen marcadores textuales o conectores que nos sirven para continuar el tema. Vamos a llamarle continuar. Y podemos usar los siguientes. En este sentido, asimismo, de este modo, así pues, para continuar, veamos ahora marcadores textuales o conectores que nos sirvan para ejemplificar dentro de un texto. Vamos a llamarle ejemplificar. Podemos usar los siguientes, por ejemplo, un ejemplo de esto, como se puede ver en... Así como ocurre en... tal y como pasa en... También existen los marcadores textuales o los conectores para marcar oposición o una idea contraria. Vamos a llamarle marcadores textuales de oposición. ¿Qué marcadores textuales nos sirven? En cambio, no obstante, sin embargo, por el contrario, Para el caso de un ensayo argumentativo o un artículo de opinión, podemos usar marcadores textuales o conectores para expresar la opinión. Vamos a llamarles a estos opinión. Y podemos usar los siguientes. A mi juicio, a mi parecer, en mi opinión, según mi criterio, etc. Y también existen los marcadores textuales o conectores para finalizar el texto. ¿Cuáles podemos usar? Para acabar, para concluir, por último, en último lugar, etc. Bueno, recuerden que cuando nos piden utilizar marcadores textuales o conectores, tiene que estar relacionada esa palabra o esa expresión directamente con la idea que usted quiere expresar. Bueno, espero que esta lección les haya ayudado bastante. Compartan este video con todos los estudiantes del mundo, porque creo que lo van a necesitar. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video